La frase vende humo trata de personas que quieren venderte cosas que no tienen sentido, que intentan mostrar, convencerte más bien de que tú compres un producto con argumentos carentes de sentido. Entonces, se basa en sus dotes verbales y en algunos trucos no muy creíbles que las personas entonces se dejan influenciar, donde se exhibe queriendo demostrar que sabe bastante del tema y que ha triunfado donde realmente no ha sido así. Entonces, eso se da mucho en el marketing, vemos mucho en las redes sociales, como hay personas que te quieren vender cosas, especialmente cursos que están muy de moda para que las personas se puedan involucrar y después se siente estafado. O sea, es una persona que hace alarde de conocimientos, talentos, experiencias o riquezas que no posee. Y lo extraño de esto es que también se da en el mundo espiritual, no solamente en el protestantismo, que es la principal rama del cristianismo, evidenciando que la iglesia católica es la verdadera iglesia y ellos usan argumentos que están bastante desfasados. Pero hay algo interesante antes de entrar de lleno en este tema, y es como ellos quieren justificar los comienzos del protestantismo con Martín Lutero diciendo que la iglesia cobraba en aquel tiempo las indulgencias, pagaban mucho dinero para que las personas entonces se les pudieran eximir sus pecados y por eso ellos tratan de salirse de la iglesia. Pero ahora los que cobran miles de millones de dólares por cursos son los pastores y que te dicen, te inventan lo de la cosecha, de la siembra, que tú le des lo tuyo para que Dios te lo multiplique. Pero eso tiene que ver con el evangelio de la prosperidad. Yo no vengo aquí a hablar de dinero, yo vengo aquí a hablar de la parte espiritual, de los vendehumos que no solo se dan dentro de la iglesia protestante, también hay católicos tibios que para querer complacer a los demás o para complacerse a sí mismos te están vendiendo un evangelio que no tiene que ver con la doctrina católica y ahí es donde nosotros debemos utilizar el discernimiento del Espíritu Santo. Miren mis hermanos, cuando ustedes ven que las cosas son muy fáciles, son engañosas, se lo dice la voz de la experiencia porque a mí también me han engañado y ha pasado con personas cercanas a mí que yo le tengo confianza. O sea, no es personas que yo veo en las redes sociales que me están vendiendo algo entre comillas que funciona y no funciona, sino de personas cercanas a mí que me dicen que invierto, me involucro en un negocio porque resultan y a esa persona también le estafan. ¿Qué pasa con la iglesia? Se resulta lo siguiente, hay gente que no está conforme con la doctrina, que no quiere hacer sacrificio, que no le interesa la oración, que está muy penetrado con lo que es el humanismo y pensar que usted se va a salvar a sí mismo o que Dios es tan misericordioso que no necesita los sacrificios y ahí es donde te están vendiendo un conseguir cielo sin ningún esfuerzo y esto es vender humo en el mundo espiritual. Miren mis hermanos, y se basa muchísimo en la frase de que no debemos juzgar estas personas y que por eso quieren acaparar un grupo para sí mismos con la frase de que si tú hablas de pecado o de infierno o de purgatorio o consecuencia de pecado, te dicen religioso, escrupuloso, fanático religioso porque estas personas te están vendiendo un paraíso sin esfuerzo y no existe. Así como tampoco existe un paraíso financiero ni económico sin ningún esfuerzo como te lo quieren vender, así tampoco existe una liberación que no requiera ningún esfuerzo. Y esa es la parte que yo vengo a advertirles, que usted no puede pretender que alejándose de los sacramentos usted va a conseguir la vida eterna como muchas personas lo plantean. Pero el ejemplo más tangible, el ejemplo que ustedes más pueden asociarse de la iglesia para de sufrir, esos son los vendehumos número uno espirituales donde ellos te están diciendo que tú puedes dejar de sufrir porque ellos te van a dar la solución y así han estafado muchos países y muchas personas llegando a un grado tal que han tenido que desear las iglesias e irse cuando recaudan suficiente dinero. En República Dominicana se hizo un documental, una investigación en este sentido de personas que ellos habían dicho que estaban sanas hasta de cáncer y no se habían sanado, las personas serían enfermas. A diferencia de grupos de oración de los que yo he participado, católicos que no se cobra nada y las personas de verdad que se sanan y de verdad Dios ha hecho el milagro que posteriormente se han hecho las imágenes diagnósticas y resultan que ya no están enfermos para gloria y honra del Señor. Es más, yo recuerdo en una ocasión cuando oraron por sanación después de la Eucaristía que había una persona que llevaba 50 mil pesos para ir, que son algunos mil dólares, algo así o más de mil dólares, que llevaba para donde un brujo iba y alguien le dijo a esa persona, llévalo a esa misa y que van a orar por él y el Señor lo va a sanar. Efectivamente, el Señor lo sanó y hubo una persona que el Espíritu Santo le mostró que ese niño se estaba sanando y que esos 50 mil pesos él se los iba a orar porque Dios sana de gratis y nosotros debemos entender eso. Si bien es cierto que hay eventos que se pagan porque cuando usted va a un, por ejemplo, a un estadio, usted va a un club que tiene que pagar la electricidad, que tiene que pagar el alojamiento, que tiene que pagar la iluminación, que tiene que pagar el sonido, eso sí se cobra porque obviamente que sale de los bolsillos de las personas, pero no te van a decir a ti que por tu dar dinero te vas a sanar de tu enfermedad y esto es vender humo y mucho peor todavía, esto se llama estafa. Cualquier persona que usted vea que te está diciendo a ti que puedes alcanzar la salvación sin tener que hacer ningún esfuerzo personal o peor aún que tú tienes que pagar dinero para conseguir el cielo, como decía la pastora que te lleva el cielo a punta de dólares, esto es una estafa. De hecho, se descubrió una página que estaba vendiendo la entrada al cielo con títulos de dos mil dólares. O sea, tú pagabas los dos mil dólares y tenías tu título de que ibas para el cielo y esto lo denunciaron porque salió por internet y era en inglés, por cierto. De la misma forma como hay personas que son protestantes porque yo lo he visto en videos de pastores que me han enviado a mí, de personas que te dicen te cobro diez dólares por oración o te cobro veinte dólares de acuerdo a lo que dure entonces la oración. Estos son estafadores, son los vendedores de humo que te dicen yo te voy a sanar si tú me das tu dinero. Pero peor aún todavía que muchas personas están dando testimonios falsos para poder tener más personas en las redes sociales. Miren, yo estoy en contra del catastrofismo. El catastrofismo es un arte de buscar todo lo que cause pánico para conseguir seguidores. Si bien es cierto que yo tengo videos que tienen que ver con profecías que son pocos, por cierto, porque no me gusta abundar en el tema para causar controversia. Hay personas que se pasan todo el tiempo buscando mensajes y buscando avisos para que las personas aterrorizarlas y con ese temor mantenerlas ellos en las redes sociales y eso es pecado. El usted pensar, el usted transmitir pánico y que la persona entonces quiera todo el tiempo con una curiosidad maldita saber cuál es el nuevo mensaje, cuándo el mundo se va a acabar, cuáles catástrofes vienen. No, usted debe buscar en presencia del Señor paz. Por eso mis videos en este canal yo les he dedicado a exponer cosas que nosotros estamos haciendo que están mal delante de la presencia de Dios y cómo nosotros podemos encaminarnos a vivir como verdaderos cristianos. Y otra cosa que les voy a decir, personas que repiten y repiten lo mismo, también eso es un problema que se da de querer conseguir las informaciones fáciles. Yo dedico horas a leer todos los días. De hecho, yo he encontrado libros que esas informaciones yo nunca antes la había escuchado de nadie y vengo a transmitir aquí porque no me voy a hacer como la persona egoísta que tiene el conocimiento y que posteriormente en mi juicio particular yo voy a tener que dar cuentas de tener la información para mí y no decirles a ustedes que el camino que deben escoger no es el camino fácil. La misma palabra de Dios dice de las personas que se van por la puerta ancha que van hacia el infierno. Yo he escuchado testimonios de personas que dicen en sueños y en visiones que van caminando con un grupo de gente, algunos van borrachos, otros van bailando, otros van semidesnudos y todos han caído en un precipicio a un lago de fuego. Sin embargo, las personas que se sueñan que van cojos, que les falta un ojo, que están sucios, pero que van con todo el esfuerzo del mundo llevándole la contra al mundo para llegar al cielo, después por pasar al camino escabroso, llegan entonces a la gloria de Dios porque se hace con esfuerzo. Hay muchas personas que rechazan los sacramentos porque los sacramentos implican compromiso. El usted confesarse que es el sacramento de la reconciliación, hacer un acto de contrición que usted demuestre que le duele su pecado, eso es difícil, pero es necesario para limpiar su alma. El sacramento de la comunión, el que usted tenga que ir a misa frecuentemente, cuántos no quisiéramos quedarnos en casa los domingos por la mañana, pero Dios está primero, es otro sacrificio. El sacramento del matrimonio, que no se quieren casar por la iglesia porque también es sacrificio. Entonces, cuando tú ves a alguien que te dice, por ejemplo, con 30 años he casado, no, porque es que yo no me quiero casar por la iglesia porque yo no sé si esa es mi pareja. Es un sentimiento o más bien un pensamiento maldito después que tú te ha desgastado su vida y esa persona contigo y no quieres el compromiso del matrimonio. Entonces, requiere sacrificio. De la misma forma, la confirmación, gente que no se quieren preparar para la confirmación porque requiere un sacrificio y hasta la misma unción de los enfermos. ¿Por qué? Porque usted cuando tiene un dolor, lo que usted menos quisiera es que usted venga a acusarse a sí mismo de sus pecados, pero es necesario para la salvación de su alma. Como los sacramentos requieren sacrificio, la gente los aleja de ellos. ¿Qué sucede con esto? Que los sacramentos te los quiere vender al mundo como imposiciones y son bendiciones, cosa que yo he aclarado en otro video. Pero ya para concluirles, quiero decir, el camino fácil para llegar a Jesucristo no existe. Por eso mismo lo dice, toma tu cruz y sígueme. Alejarte de la doctrina de la iglesia para llevar tu propio camino y vivir un evangelio según San Joe te va a llevar a la condenación eterna. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.